El día que CR7 le reventó el tobillo a Willy Caballero de la manera más ridícula. Cristiano Ronaldo es un jugador de otro planeta, sin duda alguna uno de los mejores del mundo e incluso de la historia. Un portento de futbolista que puede parecer un robot, cuerpo musculoso, rapidez, regate, gol y cabeceo. Pero una de las cualidades que más caracteriza a CR7 es su potencia de disparo al arco. Científicamente se ha analizado que Chris tiene uno de los golpes más potentes del mundo. ¿Cómo olvidar aquella vez que reventó cinco vidrios con dos disparos? ¡Una brutalidad! Simplemente es increíble Gambeteros. En aquel estudio que hizo minuciosamente la sexta, revelaba que el disparo de Cristiano Ronaldo alcanzaba los 130 y 140 kilómetros por hora. Es que es una locura. Un disparo de Cristiano y se te reinicia la vida. Dos aficionados ya fueron testigos de cerca de lo que es capaz de ocasionar un disparo de Cristiano Ronaldo. El primero fue un pequeño niño que estaba muy feliz viendo el partido en las tribunas cuando de pronto cayó un balonazo del portugués y le quebró el brazo. La segunda fue una aficionada que también estaba presenciando un partido y un disparo perdido de Chris le terminó quebrando la nariz. Claramente nada fue intencional. Fue un accidente y deja muy en claro que ese R7 le tira con toda la potencia al balón. Y muchas veces hasta peligroso puede ser. Pero no solo ellos dos han sido testigos de la potencia de Chris. También existe un futbolista que sufrió las consecuencias de la potencia del portugués. Tenemos que remontarnos al 2013. En la liga, el Real Madrid recibió en el Santiago Bernabéu al Málaga. El partido estaba muy cerrado. Uno a uno el marcador y Cristiano tenían sus botines marcar la diferencia. Cada vez que el 7 se pone frente a la portería es casi casi un hecho que va a marcar. No por nada, muchos le llaman penaldo. Y más allá del hate, es verdad, es que casi no fallan los penales, pero ese no entró. ¿La voló? ¿La tiró un costado? ¿Le pegó feo? No, 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 gambeteros. Nada de eso. Al contrario, le pegó con muchísima potencia y bastante posicionado. Pero el pie de Willy Caballero fue el salvador. Muy, pero muy pocos porteros pueden presumir de haberle parado un penal a Cristiano Ronaldo. Y Caballero es uno de ellos. Ese pie izquierdo fue el que salvó de último momento el arco del Málaga. Ese balón iba con toda la intención de entrar. Pero Caballero estiró su pierna y con el pie la tapó. Pero no todo sería alegría porque el portero español no podría seguir sobre el terreno de juego. El tapar el disparo de Cristiano Ronaldo le ocasionó a Willy Caballero una ridícula lesión que le provocó marcharse del terreno de juego al instante. Porque se había lesionado el pie con el que tapó el penal de Cris. Según varios medios españoles, el disparo del portugués alcanzó los 127 kilómetros por hora. Aquel partido del Málaga no solo perdió a su portero, sino que perdió el partido porque terminó 6-2 a favor de los merengues. La potencia del disparo de Cristiano Ronaldo le provocó una fuerte lesión al portero. Un esguince de ligamento lateral interno del tobillo izquierdo. Se perdió varios partidos, pero nada como taparle aquel penal a Cristiano Ronaldo. Así que cuando vayan a un estadio y esté jugando CR7, pónganse casco y mucha protección gambeteros, porque te puede quebrar algo.